En este vídeo voy a jugar con la derivación implícita, la cual me va a ayudar a entender mucho mejor la regla de la cadena o viceversa. Lo que sí sé es que por un momento voy a dejar de lado todo lo que tenga que ver con x, y, f de x y voy a utilizar nuevas variables para que se den cuenta que es lo mismo. En esta ocasión me voy a tomar la siguiente función, voy a decir que a es igual a b cuadrada, y en esta ocasión voy a tener una segunda función, mi segunda función va a ser que b es igual al seno de c. Ahora bien, lo que me voy a preguntar en este vídeo es ¿quién es la derivada de a con respecto a c? Bueno, tras de esto es lo que voy, tras la derivada de a con respecto a c, ¿cómo puedo yo encontrar la derivada de a con respecto a c? Y bueno, para resolver esta incógnita, lo que voy a hacer es tomarme la regla de la cadena. Hemos trabajado bastantes veces con la regla de la cadena, y bueno, ¿qué dice la regla de la cadena? Que la derivada de a con respecto a c, pues es lo mismo que la derivada de a con respecto a b, y a esto multiplicado por la derivada de b con respecto a c. Y si se dan cuenta, no hay mucha magia en la regla de la cadena, es simple y sencillamente una multiplicación de fracciones. Es la derivada de a con respecto a b, y la derivada de b con respecto a c, el numerador y el denominador se cancelarían. Vamos a hacerlo con calma. Esto va a ser igual a la diferencial de a que multiplica a la diferencial de b, y esto dividido entre la diferencial de a... no, 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 perdón, entre la diferencial de b, que multiplica a la diferencial de c, y se dan cuenta una diferencial de b que multiplica y una que divide c van. Es decir, esto es lo mismo que la diferencial de a entre la diferencial de c, o dicho de otra manera, la derivada de a con respecto a c, es lo mismo que me dice la regla de la cadena, no tiene mayor ciencia, no hay una magia detrás de la regla de la cadena. Lo único que hay detrás es una multiplicación de funciones de cambios infinitamente pequeños, es decir, el cambio pequeñito en a entre el cambio pequeñito en b, por el cambio pequeñito en b multiplicado por el cambio pequeñito en c, es lo mismo que el cambio pequeñito en a, dividido entre el cambio pequeñito en c. Y bueno, si hacemos esto ya, es muy sencillo, la derivada de a con respecto a b, ¿quién es? Si a es igual a b cuadrada, entonces la derivada de a con respecto a b, es ni más ni menos que dos veces b, eso es muy sencillo, este de aquí va a ser este de acá. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de b con respecto a c, es decir, la derivada de b con respecto a c, es igual, si b es igual al seno de c, entonces la derivada es el coseno de c, este es este de acá. Y es una multiplicación de ambos, por lo tanto ya lo tengo, la derivada de a con respecto a c, es igual a dos veces b, vamos a ponerlo así, dos veces b, que multiplica a la derivada de b con respecto a c, o sea, coseno de c, por coseno de c. Y si a ustedes no les gusta tener una función en el cual, la derivada de a con respecto a c, dependa tanto de b como de c, pues no hay ningún problema, lo único que hay que hacer es sustituir a b, porque b está escrito como una función de c, entonces todo me quedaría solamente en términos de a y de c, es decir, la derivada de a con respecto a c, es igual a dos veces b, pero b es igual al seno de c, entonces es dos veces b, b es igual al seno de c, dos veces el seno de c, este de aquí es dos b, y a esto hay que multiplicarlo por el coseno de c, este es dos b, y a esto lo multiplicamos por el coseno de c, que es pues este de aquí, no había mucho que hacer aquí. Y ya está, esto es todo lo que hay que hacer. Pero antes de pasar a lo siguiente, me gustaría recordar lo que siempre hemos visto acerca de la regla de la cadena, como usualmente hemos visto la regla de la cadena, ¿qué es? Si yo tengo que a es igual a b cuadrada y b es igual al seno de c, pues ¿por qué no simple y sencillamente sustituimos a b, que es igual al seno de c, en mi primera ecuación? Entonces, pues es lo que vamos a hacer ahorita. Yo quiero trabajar con la idea de que el seno de c lo voy a sustituir en a, y por lo tanto voy a derivar a a con respecto a c. Entonces vamos a intentar hacerlo, y esto me va a quedar a es igual a b cuadrada, pero si b es igual al seno de c, entonces a es igual al seno de c elevado al cuadrado. Y bueno, si ya tengo yo esta función, una función que depende de c, entonces yo puedo calcular o pensar en la derivada de a con respecto a c, usando la regla de la cadena, la regla de la cadena que siempre hemos usado. Y vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado, por lo tanto, ¿quién es la derivada de a con respecto a c? Bueno, si utilizamos la regla de la cadena, lo que hay que hacer es bajar el exponente, poner la función tal cual y bajarle 1 al exponente, por lo tanto, vamos a hacerlo. Bajamos el exponente que es 2, y lo ponemos multiplicando al seno de c elevado a la potencia 1, entonces nos queda 2 veces el seno de c, y esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna, que es coseno de c. Y ya se dieron cuenta, llegamos otra vez al mismo resultado, solamente que esta vez utilizamos un método distinto. Y espero que en este momento encuentren la conexión con los dos procedimientos distintos. Ambos tienen que ver con la regla de la cadena, sin embargo, es tan importante lo que hicimos, que los dos nos dan el mismo resultado. Sí, si nosotros tomamos la derivada de a con respecto a b, pues era 2b, es decir, 2 veces el seno de c, multiplicado por la derivada de b con respecto a c, es decir, el coseno de c. Espero que todo esto les refuerce y les aclare mucho más el procedimiento que hay detrás de la regla de la cadena. Hay dos formas distintas de llegar al mismo resultado, entonces es hora de hacer un problema acerca de derivación implícita. Bueno, realmente este problema también era muy parecido a la derivación implícita, pero bueno, esta vez tomaré la derivada con respecto a x de la siguiente expresión, de la expresión y cuadrada, multiplicada por x al cubo. Y si se dan cuenta, este tipo de ejercicio es idéntico a los que resolvíamos por derivación implícita. Sin embargo, esta vez voy a hacer un cambio de variables, los cuales me van a ayudar a tener un procedimiento alternativo. Voy a decir en esta ocasión que a es igual a y cuadrada. Voy a cambiar de color. a va a ser igual a y cuadrada, y ahora voy a decir que b es igual a x cúbica. ¿Y esto para qué? Lo primero que voy a hacer es sustituir mis nuevas variables en la derivada que quiero encontrar, es decir, la derivada con respecto a x de y cuadrada de x cúbica, es decir, de a por b. Pero como a y b son funciones, entonces tengo una multiplicación de funciones. Entonces, para resolver la derivada con respecto a x de a por b, voy a utilizar la regla del producto de funciones. Esto es igual a la derivada de a con respecto a x, la derivada del primero con respecto a x, multiplicada por el segundo tal cual. Y a esto hay que agregarle la derivada del segundo con respecto a x, estamos derivando con respecto a x, multiplicado por el primero. Muy bien. Pero, ¿quién es la derivada de a con respecto a x? Bueno, para hacer la derivada de a con respecto a x, voy a utilizar la regla de la cadena, la famosísima regla de la cadena. Entonces, voy a cambiar de color y voy a ponerlo aquí. La derivada de a con respecto a x, es igual por la regla de la cadena, a la derivada de a con respecto a y, multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Muy bien. Dense cuenta que yo tengo de denominador y de numerador al diferencial de y y lo podría cancelar. Entonces, ya estoy aplicando la regla de la cadena. Y con esta regla de la cadena, inserté una nueva variable. Entonces, vamos a resolverlo una vez. La derivada de a con respecto a y, pues es 2y. Y la derivada de y con respecto a x, es justo lo que quiero. La derivada de y con respecto a x. Entonces, lo voy a dejar tal cual. Por la derivada de y con respecto a x. Y bueno, dense cuenta que este de aquí, es ni más ni menos que este de acá. Ya lo tengo. Ahora, necesito también calcular la derivada de b con respecto a x. Pero si se dan cuenta, b está escrito en términos de x. Por lo tanto, esta derivada es directa. La derivada de x cúbica es 3 veces x cuadrada. Y bueno, ¿qué sigue después de todo esto? Pues muy fácil, simple y sencillamente sustituir. Ya tengo todo lo que necesito. Entonces, si yo quiero calcular la derivada con respecto a x de y cuadrada x cúbica, esto va a ser igual a, primero, la derivada de a con respecto a x. Pero esto ya lo sacamos. Lo sacamos por la regla de la cadena. Es 2 veces y por la derivada de y con respecto a x. Ya esto hay que multiplicarlo por b. Pero b es x cúbica. Por lo tanto, es todo esto multiplicado por b. Si se dan cuenta, es lo mismo que hemos hecho siempre. Simple y sencillamente que he hecho con un procedimiento distinto. Entonces, hay que multiplicarlo por b. b es x cúbica. Y a esto hay que agregarle la derivada de b con respecto a x, que es 3 veces x cuadrada. Y multiplicarlo por a, pero a era y cuadrada. Entonces, 3 veces x cuadrada, y cuadrada. Y espero que este procedimiento te haya ayudado a entender por qué la derivación implícita se resuelve de esta manera. Y además, que la regla de la cadena está adentro de cada una de las derivación implícita. De hecho, vamos a hacerlo como ya lo habíamos resuelto todas las veces. Yo quiero la derivada con respecto a x de y cuadrada, x cúbica. Pero como es una multiplicación de funciones, pues lo que hay que hacer es derivar la primera función con respecto a x y multiplicarlo por la segunda. Pero esto lo resolvíamos con la regla de la cadena y nos quedaba 2y multiplicado por dy entre dx. Y a esto, había que multiplicarlo por x cúbica, y después hay que agregarle la derivada de x cúbica con respecto a x, que es 3 veces x cuadrada, multiplicado por la primera función, es decir, por y cuadrada, y llegamos al mismo resultado. Pero bueno, espero que este video les haya servido bastante para entender más estos dos conceptos. Y si quieren más videos acerca de este tema, háganmelo saber con algún comentario en el video.